Bueno, foros vecinales barriales, Macri puede dar más o menos una semblanza general, ¿qué significa? Sí, la verdad que es una medida que veníamos hablando ya con Luis Parodi y todo su equipo en época de campaña. Esto es lo más parecido a un presupuesto participativo. El año pasado fue un gran éxito, muchos vecinos participaron en cada una de las localidades, pudimos destinar 10 millones de pesos para que localidad por localidad se decidieran inversiones específicas. Algunas de esas inversiones ya hoy están siendo ejecutadas, a pocos meses de este nuevo año existen y los vecinos lo pueden tocar. Este año hemos aumentado la apuesta a este trabajo conjunto con los vecinos y hemos aumentado el monto destinado a los foros en un 50%. Pasamos de 10 millones de pesos a 15. Así que como nos entusiasmamos, queremos que los vecinos puedan tener más plata para decidir dónde invertirla. ¿Qué es el año pasado y cómo espera que sea este año? Bueno, la experiencia fue muy buena porque obligó, insisto, como dijo el Intendente, al Gobierno Municipal a escuchar a los vecinos. Los vecinos participaron, más de 1.200 vecinos en los 9 barrios de Vicente López. Y bueno, la intención fue que se eligieran obras comunitarias que representaran de alguna manera los anhelos de cada barrio. Y para nosotros, para todo el equipo de gestión del Intendente, el desafío de cumplir con los vecinos este año y ejecutar esta partida de 10 millones de pesos en proyectos y obras que los vecinos eligieron el año pasado. ¿Cómo hay que hacer para participar, Parodi? Bueno, lo pueden hacer llamando a la dependencia, participando a través de la página web del municipio. En la página de inicio hay un banner donde se pueden meter y ahí dejar los datos para preinscribirse. Y lo mismo, pueden enviar un correo electrónico a forosvecinales2013.com o llamar a la municipalidad, los derivan a nuestra oficina y los preinscribimos. Y estamos difundiendo el cronograma de los foros en los 9 barrios que empiezan este jueves 11 en Villa de Lina. ¿Y las delegaciones? Solo basta con ser vecino, venir con ganas de convencer, pero aceptar ser convencido, tener la misma convicción para imponer sus ideas que para aceptar las del otro. Y además las delegaciones van a estar ayudando mucho en la convocatoria a vecinos cada vez que esté por ocurrir alguna de las reuniones en los distintos barrios.